ahora sí me estás poniendo a trabajar tenemos que trabajar leo no pero que me pone a trabajar eres tú yo trabajé y trabajé diario 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 revisando temas haciendo mucha labor de investigación leo pero fíjate que parte de la problemática que viene ya con un futuro no tan alentador leo es el agua oye de veras bueno qué buena pregunta nos está muy bajita la mano nos estamos quedando sin el vital líquido nos estamos quedando sin el vital líquido leo y a eso a eso vamos a darle gracias a frac la extracción del gas ya mira nosotros como seres vivos formamos parte de esta evolución porque es un líquido vital para nosotros porque para todo lo que comemos necesitamos el agua para nuestros animales para nuestros cultivos y para no es nuestro desarrollo de vida diaria lo necesitamos sí pero dentro de la temática se está perdiendo más con extracción de gas del frac son millones de litros que se pierden leo aparte de esto para el desarrollo de la extracción viene a que los mantos acuíferos se contaminan y al momento de que fracturan la roca madre este impacto le llega de lleno a los mantos acuíferos y los niveles freáticos que genera un área de filtración cruce directo con el área del magma y evaporación directa qué es lo que tenemos mayor pérdida de agua mayor pérdida del termómetro que regula el crecimiento del magma y zona de impacto por ejemplo viene de la mano trabajando con la ingeniería que te está jalando el agua para enfriar el área de supuestamente de los volcanes supuestamente del calentamiento terrestre supuestamente de los super volcanes que en realidad está mal manejado porque está generando otro cambio en la inclinación de la tierra otro grado de impacto que va a repercutir directamente en el cinturón de fuego el agua va a impactar por todos lados entonces concentrar el agua en un lado va a repercutir que en otro lado no lo tengan pero lo que te va a decir tan sólo aquí yo había cántaros pero lo que yo vi es que eso se diste cuenta que el agua está bien contaminada mira este parte de esta mecánica y este desarrollo viene con un posicionamiento la ingeniería leo esta temporada de lluvia no son lluvias artificiales lluvias que vienen mecanizadas directamente desde donde se forman donde se forman las nubes en el mar desde ahí se genera lo que es el bombardeo por medio de aerosoles para que se formen y lleguen a la tierra pero eso es y la temática para que impacte directamente en el enfriamiento de la zona terrestre pero hay otro impacto que te regula directamente ahora sí que a reordenamiento manual donde tú la quieras posicionar porque porque te regula parte de la humedad que tenemos por el crecimiento del magma y la humedad que tenemos en el medio ambiente tú la bombardea se forma la nube para impactarla a modo a donde tú quieras a donde tú quieras ponerla es por eso que tenemos lluvias aisladas en algunas zonas y no impacta de bien fue lo que pasó ayer lo que pasó ayer algunos desarrollos por ejemplo te impacta porque se viene sumando todo y es parte de la mecánica que traemos directamente de los amigos del fondo de la zona norte que dentro de la mecánica por ejemplo la ingeniería yo pensaba pensaba que ahora con estar tocando los temas se iban a detener para las para seguirla este manteniendo bajo el tapete leo no por eso te lo pregunto y el manejando entonces sí que sigue con la cuenta que si es truqueada el agua porque digo cuántas veces no se ha mojado uno con un agua de lluvia mira sí pero ahorita lo que hay que tomar en cuenta por ejemplo es que lo digo porque porque ayer margillero me encañó en los ojos cuando me cayó el agua porque me agarró a mí me agarró el aguacero leo parte de los desarrollos que maneja la ingeniería es generar lluvia artificial por medio de estos aerosoles aerosoles que se conjugan con la contaminación que tenemos en el medio son este aguas ácidas métele que trae el aerosol del sulfato de aluminio que viene con los coagulantes que nos están afectando ya te impacta más más de por eso es por eso qué lo que es el desarrollo de las primeras gotas de agua león son las más perjudiciales es donde va porque es donde baja lo hace que todo el todo el contaminante contaminante que ya está alrededor así es entonces realmente hay que cuidarnos de lo que es la primera agua porque es lo que te va a impactar y de hecho hay algunas zonas por ejemplo no sé si te has dado cuenta este en los vehículos donde llegan a más un leve goteo y te baja todos los contaminantes y todos los carros quedan hechos de lasco hechos de lasco pero ellos son los que contienen todos los contaminantes que al momento de que se mueven y no se retiran se secan y se vuelven a volver a ver si se evapora vuelve para arriba y vuelve a regresar y seguimos el mismo juego de nunca acabar con el desarrollo d fracking y ingeniería le ya no sigue repercutiendo ya sin querer tocar esas variables solitas llegan este tren de la mano en primera esta época de lluvia por eso me quedé con la manipulación del clima manipulación del agua de donde viene todo desde la zona norte más la leve cooperación de algunos desde ahí hasta acá ya vienen bien vienen bien encaminado pero también viene con el desarrollo y la suma de los factores que vienen con el apoyo de algunos estados neoliberales se pueden dejar manipular para hacer este desmadrid lo que siguen con la misma temática león que siguen con la misma temática ya y esto esto no nos va a repercutir directamente por ejemplo en que el calentamiento terrestre siga creciendo a nivel general en que los grados de inclinación de la tierra se sigan agonizando porque porque está repercutiendo el impacto en lo que es en la zona norte del planeta pero estás jalando el agua que le corresponde al área sur que genera más inclinación más aparte métele el que este desarrollo y esta temática se sigue manejando y te sigue impactando en más calentamiento del subsuelo de aquí para acá te va a repercutir en que esto te impacte más porque se va a seguir calentando tratando del otro lado el subsuelo o sea calienta es un área y enfrías en la otra no hay equilibrio por eso no me quiero mojar o ya no pueden llover no pero parte del desarrollo por ejemplo hay que explicar este parte de la mecánica de los contaminantes que están en la atmósfera ahora sí te lo digo sí sí me pegó y o eso es que es lluvia no me tendría que porque era estar ardiendo los ojos pero no y deja de eso leo si tú eres de piel sensible inmediatamente te impacta porque se empieza a sentir como comezón de ese algo te picara exactamente como si te pusieran polvos pica pica en el rostro o algo se te irritara se te irritara y empiezas a comezón pues así sentí los ojos o sea y me sacó de onda porque no es la primera vez que me mojo digo y porque ahorita si es el impacto que estamos checando pero por ejemplo ya te has dado cuenta que el desarrollo de los aerosoles sigue trabajando se sigue trabajando y yo lo que veo por ejemplo que la ciudad de méxico debe de mantenerse alerta alerta de realmente de los desarrollos vientos que vienen con contaminantes directamente de los de nuestro vecino el vecino incómodo incómodo así es muy buen vídeo leo como ves no días salvador gómez que no me llueva porque ya estuvo nos vemos cuídense renacimiento 4 t